La gallina puso un huevo, puso dos, puso tres, puso cuatro... ...cinco, diez, doce huevos puso la gallina y luego se sentó. No los puso todos el mismo día, claro está, pero sí se sentó cuando los tuvo todos listos. La gallina se sentó a esperar, a esperar, a esperar y esperó. Y un buen día, debajo de la gallina todo empezó a moverse. La gallina saltó, miró, se rompió un huevo y nació un pollito. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Hacía hasta once, pero no eran once huevos. Realmente eran doce. Los pollitos se iban, la gallina los llamaba, la gallina desesperada miraba y miraba aquel huevo que no se rompía... ...y entonces miró a un lado, miró al otro y con su duro pico de gallina, ¡trac!, rompió el huevo y... ...de aquel huevo salió nada más y nada menos que medio pollito, con un alita, una patita, medio piquito. La gallina sintió tanta, tanta pena por él que lo protegió, lo protegió, lo sobreprotegió. Era tan engreído el pollo que en lugar de pío decía mío, 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 mío. Cuando creció, miró a su madre y le dijo, madre, me voy a la corte a ver al rey. Pero tú estás loco, muchacho, ¿a dónde vas a ir tú, que solo tienes una patita madre? Que me voy, que yo puedo solo. Y ante los ojos desconsolados de la gallina, el medio pollito, caminó, caminó, caminó y se fue perdiendo. Se perdió hasta que ya a punto de llegar estaba cuando sintió una voz que lo llamaba. Se volteó y allí, detrás de las ramas, el viento que se movía. Y era el viento el que hablaba, que le pedía, por favor, medio pollito, por favor, aparta con tu medio piquito las ramas para seguir mi camino. Y el medio pollito le dijo, no tengo tiempo que perder, voy a la corte a ver al rey. Y salta, que te salta, salta, que te salta, salta, que te salta. En su sola patita siguió, dejando olvidado al viento. Siguió su camino y se encontró con el agua. El agua estaba presa detrás de una roca. Por favor, medio pollito, empuja con tu medio piquito la roca para seguir mi camino. No tengo tiempo que perder, voy a la corte a ver al rey. Por favor, por favor. Y él se fue, se fue el medio pollito y a punto de llegar estaba cuando se encontró con la lumbre, con el fuego. Y apagándose le dijo, por favor, medio pollito, ahueca el ala, haz un poco de aire con tu alita para seguir ardiendo. El medio pollito le respondió lo que siempre respondía, no tengo tiempo que perder, voy a la corte a ver al rey. Y llegó. Pero no entró por la puerta principal, la de los reyes y las reinas, sino por la puerta del fondo, por la de la cocina. En el preciso instante en que el cocinero preparaba una sopa. El cocinero cuando yo, cuando vio llegar a medio pollito, lo agarró por una pata, lo tiró a la cacerola, le puso un puerro, una zanahoria, una hoja de laurel, un chorrito de aceite, un puñado de sal, agua. Y el pollito, que no era tonto, se dio cuenta de lo que iba a pasar. Y apenas la cacerola fue colocada encima del fuego, el medio pollito sacó su media cabecita y le dijo, fuego, por favor, no ardas, fuego. Y el fuego le dijo, tú no me ayudaste a mí cuando yo te lo pedí. Y empezó a arder, ardió como arde la rabia, con rabia. El agua empezó a calentarse y el medio pollito le dijo, agua, por favor, no hierbas, agua, por favor, no cuesas, agua, por favor. Y es que le dijo el agua, tú no me ayudaste a mí cuando yo te lo pedí. Y el agua hirvió y el fuego ardió y el fuego ardió y el agua hirvió y... Total, ¿qué es lo que tiene la rabia? Que hirvieron tan rabiosa y ardientemente que cuando el cocinero se dio cuenta, levantó la tapa de la cacerola y allí había medio pollito, negrito, 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 pegado al fondo. Dios, dijo el cocinero, como el rey se entere que he quemado medio pollo, pues me echa a la calle. Se paró el medio pollito, se asomó por la ventana, miró hacia un lado, miró hacia otro, miró hacia arriba, miró hacia abajo y viendo que nadie lo estaba observando, agarró el medio pollito y... que lo echa a volar. Cuando el medio pollito iba a rozar el suelo, el viento lo agarró en sus brazos y el medio pollito empezó a volar y a volar y a volar y a volar. Y le decía, viento, por favor, no soples, viento, que tengo miedo a las alturas. Y el viento le dijo, tú no me ayudaste a mí cuando yo te lo pedí. Y sopló y sopló y sopló con esa fuerza extraña que tiene la rabia de la venganza. Tanto sopló que el medio pollito se quedó parado en su sola patita en lo alto del campanario de una iglesia. Yo no sé si alguna vez habréis visto un pollito como este, un gallito, paradito allí. Le dicen el gallo de las veletas, es el medio pollito que está allí parado, a merced del sol, que es primo del fuego, a merced de la lluvia, que es hermana del agua, y a merced del viento, que lo lleva a donde quiere. Y cuento contado, por la chimenea, se ha escapado, colorín, colorado. Como te lo cuento, con Aldo Méndez.